¡Suscríbete al canal! En el partido de Hamburg contra Werder Bremen pronosticamos que este partido termina en empate, mientras que el partido de Ingolstadt contra Wolfsburg pronosticamos que Wolfsburg ganará. En el partido de Andracht Frankfurt contra Borussia Dortmund pronosticamos que Borussia Dortmund ganará. En el partido de Bayern Múnich contra Bayern Leverkusen pronosticamos que Bayern Múnich ganará. En el partido de Schalke contra Darmstadt pronosticamos que Schalke ganará. Y por último en el partido de Gerta Berlín contra Mainz pronosticamos que Gerta Berlín ganará. Y esto es todo por los pronósticos de esta semana, por favor si les gusta el video denos like, compartan el video con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Además les recuerdo que ya pueden ver la aplicación de Pemón Deportes en su celular, tan solo dando clic al link de descarga que aparece en la descripción. Yo lo veré la siguiente semana con más pronósticos de la Bundesliga.